Así pasó, pero tengo una llamadita. Aló, Kikín. ¿Ya? No, estoy en C-Show con yo, con Dani, con Jime, que vení a invitar. ¿Ahorita? De quesos. ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Ya, Kikín, ya vuelta allá. ¿Va a traer queso? ¿Va a traer queso? ¿No van a traer queso? Sor, remios, tengo un evento ahora que me tengo que ir ya. ¿Evento de qué? Sí, es que voy a polizontear un evento de quesos. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡El nuevo polizonte! Estoy nervioso, Lucina, porque son de mis primeras. Así que, ¿puedo practicar con ustedes? ¡Sí! He traído mi micro, porque yo siempre lo tengo. ¿Ah? ¿Y yo siempre lo tengo? ¡Felicita, fresita! ¡Felicita, por favor! ¡Ah, polizonte! Estamos aquí en el C-Show y hoy día tenemos invitada a Jimena Díaz y, por supuesto, los conductores del programa, que son Giovanni Cixia y Daniela Burt. ¡Estamos en la tele! ¡Felicita, polizonte! Regia, como siempre, mamacita Jimena Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo haces Jimena para estar siempre así hermosa? Yo te veo en tu historia de Instagram. Digo, no sé si son del 2010 o ahorita, pero estás igualista. ¿Qué hago? No sé. ¿Igualita a quién? Igualita de siempre. Igualita de siempre. Vamos mucho. ¡Ah! Es un buen dato, importantísimo. ¡Estoy polizonte! ¡Wow! ¡Chichín! ¿Qué tal? Ya estamos con Django, sangre de mi sangre. Ahí está Django, para todo el Perú, en todos los cines. Hay que ir pronto. ¡Hay que ir de nuevo! ¡Hay que ir de nuevo! Rompiéndole, además. Estamos bien, estamos bien. ¡Bien! Me encanta. ¡Django, sangre de mi sangre! Django, mi película favorita. Danielita Burt, C-Show. ¿Cómo está? Cada vez con invitados mejores. Aunque necesitamos más comida, porque ahora solamente tenemos agua. Por favor. Que salen los quesos, que salen de tu evento. Hablando de eso, me voy a mi evento de quesos. Así que, Fresita, vámonos para la misma camina. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Que te vayan muy bien, hermano. ¡Exito! ¡Habla, Colillante! ¡Vamos, Fresita! ¡Vaya, vaya!